Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nos falta la guitarrita. Bueno, pues, gracias por venir. Estamos aquí para hablar de un proyecto muy bonito que empezamos hace un tiempo y que como no sale, pues nos llamaron para decir si podíamos decir por qué no ha salido. Y entonces, como tampoco sabemos muy bien por qué no ha salido, pero intuimos en general dentro del universo de este país para que no se hable de determinados temas, pues bueno, pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar un ratito y luego os pediremos que nos preguntéis cosas no muy íntimas, pero en relación con la serie, lo que queráis. Bueno, o sea, el Javier domina el tema de las series, yo domino más bien el tema del periodismo y la literatura. Yo ya os puedo decir que yo he vivido en tiempos de Franco, desgraciadamente, soy lo suficiente mayor como para haber vivido en aquellos años. Empecé a ejercer la profesión en el 77, o sea, que ya se había muerto Franco, pero también había bastante censura, la verdad. Pero puedo deciros que en estos momentos también la hay. Tú vas a un programa de televisión, o escribes un artículo, o escribes en algún sitio, y lo que sea, tú prácticamente te dicen, bueno, don Juan Carlos, pues ya está amortizado, bueno, si quieres contar, lo que sea y tal, pero desde luego de la monarquía actual no se puede decir nada. Y es muy curioso, mira, hay una frase buenísima que yo quería empezar esta charla con esto precisamente, que cuando yo empecé a escribir libros sobre la familia real, que fue en el año 2000, he escrito creo que una docena de libros sobre la familia real, recuerdo que cuando escribí uno de ellos, estaba escribiendo uno de ellos, le dijeron a don Juan Carlos, le dijeron, bueno, hay una periodista ahí loca en Barcelona que está haciendo un libro sobre la Casa Real, sobre vuestra majestad, porque es una cosa, y entonces él dijo, ¿y qué va a contar? ¿Mis novias? Sí, sí, va a contar sus infidelidades con doña Sofía, la pobre, tal y cual. Ah, bueno, si es esto de las novias no me importa. O sea que realmente yo creo que desde hace muchos años está funcionando una censura selectiva, parece que tengamos mucha libertad porque se puede hablar de ciertos temas, pero otros temas siguen siendo tabú absoluto. Bueno, yo antes de hablar de eso, realmente me gustaría contaros un poco cómo nace la historia. Yo estaba en MediaPro en aquella época con exclusividad y de hecho era la parte final porque ya íbamos a separar un poco caminos, aunque nos seguimos llevando muy bien, y me dijeron, oye, vamos a pensar en algo sobre el rey. Y yo tenía un concepto de serie distinto, más desde, y era un gran error mío, desde lo que está pasando ahora. Y empecé a leer libros, 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 y me compré el tuyo, sobre todo por insistencia de mi señora, de Julia, y cuando lo leí, llamé y dije, oye, comprad los derechos porque tenemos que partir de aquí. Porque, voy a ser muy egoísta diciéndolo, me ahorraba mucho trabajo. Es decir, primero, Pilar en esa novela empieza de una manera, empieza con imágenes, lo que habéis leído de la novela, que es como empieza la serie, los dos capítulos que tengo escritos, es cuando están viendo una película de piratas en un cine de Roma, Alfonso XIII y la madre de Juan Carlos, y ella empieza a tener señales de que le viene el niño. Y me pareció visualmente tan potente que dije, bueno, y seguí. Y a partir de ahí me dio algo que era lo que yo buscaba hacer y que de repente dije, que yo más o menos creo que no me he salido mal en otras series como Isabel o como El Ministerio del Tiempo, es humanizar a los personajes, intentar entender, no hacer personajes malos o buenos, sino intentar entrar en una gama de grises, ver, humanizarlos. Es decir, no edulcorarlos, no cortarnos de lo que se tiene que decir cuando se tiene que decir, pero tenéndoles respeto. Es decir, e intentando comprender por qué hacen lo que documentalmente ya está visto y hecho que se hace, porque todo esto, el nivel de documentación de la novela de Pilar es brutal. Entonces, claro, también me lo daba. Entonces dije, no, empezamos de la novela, porque además me era muy fácil añadir mi estilo al tuyo. Y cuando llegamos a cosas más contemporáneas, pues nos podemos pedir, o sea, documentación hay mil. De hecho, es algo muy llamativo porque la serie no ha salido, ni otra serie, que está por ahí de los productoras de Homeland, que están haciéndola, pero se han salido los documentales. Es muy gracioso también porque cuando nosotros publicamos en el país que íbamos a hacer la serie, nadie decía que tenía una serie, el de la siguiente había seis. ¿Verdad? Sí, sí, es increíble. Sí, sí. Es increíble porque, bueno, cuando a mí me llamaron, me llamó MediaPro primero y me contaron que estaban interesados en el libro, en mi libro Yo el rey, publicado en la esfera de los libros. No lo digo para que se lo compren, dando datos, lo digo como dato histórico. La verdad es que casi me desmayo porque, claro, una gran productora como MediaPro y cuando me dijeron que Javier Olivares iba a ser el guionista, bueno, es que casi me desmayo porque El Ministerio del Tiempo es la serie que más he llorado yo. El capítulo ese, estarás harto de que te lo digan, y no te lo quería decir porque digo, se lo debe decir todo el mundo y debe estar tan harto de oírlo que... Pero el capítulo ese de García Lorca, cuando... Es que todavía tengo... Se me pone la piel de gallina cuando lo pienso. O sea, cuando García Lorca, yo no sé si la habéis visto, cuando oye La Leyenda del Tiempo, un poema suyo cantado por Camarón, entonces él sabe que lo van a matar, bueno, es que tengo escalofríos, y a pesar de todo, él le dice al protagonista, le dice, si quieres volvemos atrás, bueno, le propone alguna cosa, y él dice, no, déjalo tal como está. Dice, entonces hemos ganado, ¿no? Entonces a mí eso, yo digo, es que que este tío vaya a coger mi libro y vaya a hacer una serie sobre mi libro, es que es como si se me apareciera Dios, o sea, es que es la cosa más increíble del mundo. Estaba, volaba, bueno, bailaba, fue maravilloso. Y la semana pasada, hace dos semanas, me dijo, ¿quieres que te envíe los dos capítulos que tengo hechos de la novela, de la obra? Y yo dije, ah, pues me encantaría. Y bueno, me quedé tan impactada que yo creo que los leí por la noche. Pensaba leerlos al día siguiente, digo, bueno, lo cogeré un ratito y tal, ya no lo pude dejar. Me pareció increíble cómo podía transmitir, convertir los personajes de mi libro en seres de carne y hueso, cómo los hacía moverse, cómo había cogido la esencia, cómo era, además, entretenidísimo, te contaba todo. Salía de una forma muy fácil, parecía, porque escribir fácil es muy difícil. La gente se cree que cuanto más barroco es un libro, más complicación tiene, o una obra de teatro y tal, esto es más difícil. Y no, escribir fácil es muy difícil. Hay mucho trabajo detrás de los libros que se leen fácilmente. Y los dos capítulos de Javier eran perfectos. Y yo tengo ahora una doble tristeza, por una parte, que el proyecto de mi libro no se haya llevado a cabo, por los motivos que luego supongo que analizaremos, y por otra parte, que dos capítulos, que un guión tan bueno como has hecho tú, o sea, ya independientemente de que sea de mi libro, no puedan ver la luz. O sea, es una doble frustración que de verdad que me entristece muchísimo. Bueno, siempre confían en que llegue un momento en que, o sea, dicen que no van a dejar de insistir, o sea, que esperemos que algún día salga. Quiero dejar claro que Pilar y yo físicamente es la primera vez que nos vemos ahora. Sí, sí. O sea, que no tenemos una relación pasada, sino que, o sea, que gracias por los piropos. Claro, cuando nos ponemos a hablar de por qué, de por qué no te callas, de por qué, de si se puede hacer un recrón a la española, que es como nos han convocado aquí nuestros amigos desrealizados, es verdaderamente donde te metes en faena. A mí me hicieron hace poco en una entrevista y mucha gente a veces busca preguntándome por ese tema algún escándalo, no que diga, no, es que hay una mano negra, es que es tutanito, es que, no, es más fácil que eso. Es que no pasa nada, nunca. Y si pasa, se le saluda. No sé si me entendéis de decir, no, no hay temas, o sea, yo he intentado hacer, tengo preparada una serie sobre Franco desde la infancia. No te dicen que no, simplemente la presentas, ah, bien, bien, no te vuelven a llamar o no te dicen que sí. El problema no es que te digan que no, es que no te dicen que sí. Y claro, empiezas a echar, a echar cuentas y dices, ¿se ha hecho una serie de la transición? No. ¿Se ha hecho una serie, yo qué sé, de la nueve, aquella compañía de republicanos españoles que entró en París, los primeros, y que si fuéramos Estados Unidos se habrían hecho ya veinte películas? No. Los últimos de Filipinas, que al lado del Álamo, eso es, se ha hecho una película en la época de Franco y otra ahora. Y bueno, yo me anticipé que tenía ya una película escrita e hice los capítulos del Ministerio del Tiempo. Bueno, ayer entrevistaban a Sorogoyen, creo que era ayer. Sí, La Guerra Civil. El de la Guerra Civil. Tenía cuatro capítulos, cuatro episodios de la Guerra Civil que para mí, la gente dice, ya estamos hartos de la Guerra Civil. Yo no hablaría de otra cosa que no fuera de la Guerra Civil porque ha sido el conflicto más interesante de toda la historia y que no han salido. Quiero decir, cuatro capítulos cerrados, creo, escritos, los cuatro, y tampoco al final. Y en preproducción. Y en preproducción. Pues no los hacemos pero en preproducción. Entonces, dices, efectivamente, cuando tú vas viendo cómo en Europa todo el mundo ha hecho series sobre su pasado, Alemania, hijos de Tassarreich, Italia, 1993 y 1994, en la que habla de cómo es Tangentópolis, de cómo llega Berlusconi al poder. cuando habla de sus llagas más profundas, Gomorra, cuando ves de repente en Francia a Baron Noir hablando de la política interna. Entonces, tú ves todo ese tipo. Bueno, y podríamos ir país por país. Me acuerdo una vez tuiteando con Lorenzo Mejino que agradezco que esté por aquí, le dije, le dije, dime un tema complicado socialmente que no haya sido tratado en una seringa. inmiglesa. Y entonces, de repente, uno dijo, vamos a ver, dijo, la pederastia, y le di tres capítulos de series y tres temporadas. O sea, no hay tema que no haya sido tratado la corrupción policial. Todo. Y, sin embargo, analizas de qué hablamos en las series españolas, hay excepciones. O sea, es decir, Crematorio ha hablado de la corrupción urbanística, un tanto, digamos, estéticamente, en cierto modo, por la obra de... Farina, también. Farina, que para mí es una obra maestra. Yo recuerdo un tuit que me dijeron que la serie que más hablaba de la sociedad y de la historia y de los problemas verdaderos de España reales... Isabel. ...es una serie que viaja por el tiempo, me decían. Como diciendo que en el Ministerio hablábamos más de la realidad siendo una serie de aventuras y fantástica que la serie. Entonces, insisto... Bueno, Isabel, tu serie también, la verdad es que también retrata mucho una época... Bueno, pero tendría que haber más Isabel, es que... Bueno, bueno... Ahí te das cuenta de lo interesante porque la serie es brutal, es buenísima, si no la habéis visto os la recomiendo porque el diálogo es impresionante, hace que sean personajes modernos pero al mismo tiempo son verosímiles, o sea que tiene ese toque humano que sabe Javier darle a todos sus personajes que tienen sus luces y sus sombras, que los comprendes, no los justificas pero los entiendes. Os voy a contar una anécdota de Isabel, por ejemplo, y nos ceñimos un poco al tema. Primero, a mí cuando caen mis manos Isabel, lo primero que dije fue, me parece increíble hacer esta serie ahora y que no haya sido hecha ocho veces antes. Isabel. Es decir, no hay una serie sobre Felipe II que es una época en la que España era, digamos, los Estados Unidos de la época, es decir, no hay una serie. La guerra de la independencia, es que hay muchas. Es más, se han hecho más series de la guerra de la independencia los desastres de la guerra en época franquista que ahora. Entonces, por eso quiero decir... Bueno, incluso en los años 40 había películas, bueno, a lo mejor torpes, simples o lo que sea, pero que también abordaban los últimos de Filipinas, Salva de América, o sea, abordaban temas históricos que hoy día es que es impensable que se hagan. Yo siempre digo que para mí el novelista del siglo XX más importante de este país es Max Hau. Y Max Hau tiene una serie de libros sobre la guerra civil que, de hecho, uno está escrito en forma de guión y que se hizo una película, quizás fue su Hungría hace infinidad de años y no se ha hecho nada. Entonces, dices, es cierto que también cuando intentas hacer cosas del pasado, yo recuerdo que cuando llega Isabel había un montón de gente en redes sociales que decían espero que escribas de la serie que es una santa y otros espero que digas que era una hija de puta que no se cambiaba las bragas. Y yo pensaba, nadie me decía vamos a hablar con sus defectos y sus virtudes de una mujer que en el siglo XV una mujer siglo XV gobierna con 23 años. Sí, sí. Que me parece no sé, es decir, bastante impresionante. Entonces, quiero decir con esto que en realidad nos llevamos muy mal con nuestra historia y si ya llega a la historia reciente pues es más complicado. De hecho, por ejemplo, tú tienes otro caso y otro proyecto que hiciste con David. Tengo dos proyectos en estos momentos pero bueno, claro, como ya he perdido un poco la fe después de esto que nos pasó con Javier. Lo que decías de David Trueba en el documental de que... Ah, sí, bueno, sí, dos proyectos. He participado en dos series de, bueno, creo que se puede decir de David Trueba dirigidas por David Trueba y no han salido. Es decir, una dedicada a la familia Pujol que esta estaba acabada que eran creo cinco o seis capítulos. Una serie muy interesante además porque habíamos conseguido que un hijo de Jordi Pujol que es amigo mío interviniera y dijera cosas bastante novedosas y bueno, el punto de vista de la familia y luego había hasta Felipe González había participado gente todo de primer nivel. La serie estaba muy bien y la verdad es que no... Se hizo, se acabó, se tenía que distribuir por Discovery, tenía que ser el desembarco de Discovery Channel en España, lo grande y tal y no se hizo y luego se hizo otra serie que creo que esta ni siquiera llegó a grabarse que era sobre Doña Sofía y en estos momentos también tengo dos proyectos de dos libros míos que he cedido los derechos, también los derechos de autor y que también estoy esperando. Uno es una productora alemana muy potente porque a ver Javier, una cosa que yo te quería preguntar y que supongo que es una pregunta que también se debe hacer mucha gente. ¿Puede ser que todos estos proyectos simplemente no salgan adelante por falta de presupuesto? Porque una serie sobre el rey debe ser bastante cara. Sí, pero yo creo que ya, aunque en España todavía andamos un poco más por dojo de presupuesto, yo creo que una serie de este tipo si, hombre, cuando uno hace series por 800.000 el capítulo o 600.000 el capítulo y The Crown vale 10 millones de euros un capítulo, claro, es decir, es que un capítulo de The Crown da para hacer una temporada entre el Ministerio del Tiempo. Eso es así. Pero sí hay, o sea, no es un problema de inversión económica. Hombre, evidentemente serían, es otra cosa, es, ni siquiera hay ese concepto de maldad, insisto, de una mano negra, no, no, hay alguien que vigila que no se haga, no. Es que, salvo excepciones como las que hemos citado, como las que ahora se va a hacer de un libro maravilloso que es El hijo del chofer, que se va a hacer ahora una adaptación, se cuentan con los dedos de una mano y parece que hay temas que no, ahora mismo, el otro día David Trova en El País hablaba de la serie que han hecho sobre Boris Johnson en Sky, en Inglaterra, ¿no? Dice England. Y decía, ¿os imagináis en España hacer una serie con Aznar o con Zapatero? Y no nos la imaginamos ninguno. Ninguno. Es decir, y luego de repente, claro, la gente dice, ¿por qué una serie, si se han hecho los documentales, qué más da que hagan una serie? Yo tengo una teoría, el documental se cuenta lo que pasó, pero es que en la serie ves lo que pasó y comunicas a través de emociones y eso llega a un público muchísimo más amplio y es mucho más fuerte cuando ves las cosas que, por otra parte, están hiperdocumentadas, pero hiperdocumentadas porque yo, por ejemplo, yo tenía el libro de Pilar continuamente como eje, pero cada historia que contaba me iba a dos o tres libros de historia de historiadores a confrontar y muchas veces tenían, o sea, contaban, porque Pilar también como es novela dialogaba y tal, pero contaban las mismas cosas que ella contaba. Es decir, no, dice, bueno, es que si, hay a veces que dicen, no, es que nuestros abogados pueden decir que nos pueden denunciar y dices, pero si, es que están los libros de historia. Bueno, pero el papel, a ver, el papel lo aguanta todo, es una cosa que se dice siempre, ¿no? Pero una cosa, yo, a diferencia de lo que me dice, de lo que piensas tú, hay un vídeo en YouTube de Pilar Urbano hablando de la final de la relación entre Juan Carlos y Adolfo Suárez que duele verlo, de las cosas que se dicen ahí, no sé si me entiendes, y de repente también te encuentras documentales que son actualmente muy bien hechos y llama algo la atención especialmente, es quitándole el último de HBO Max en el que descubrimos que tenía una nueva amante que era una fotógrafa porque yo ya lo sabía, yo ya lo sabía. Tú lo sabías, pero a mí se me había escapado, es que claro, no paraba, entonces, hay algo que llama la atención que es que todo lo que la gente dice, incluso la gente, ¡oh! lo del 23F, etcétera, etcétera, y dices tú, pero si eso está escrito hace diez años. Pero yo creo, a ver, yo... O sea, lo que te puede sorprender es que no haya entrado la Fiscalía, no sé si me explico en ciertas cosas, pero no que, la noticia, porque está documentado en libros, publicado, en las memorias de su secretario, de Sabino, yo tengo militares jubilados que dicen, yo te lo cuento y me lo han contado, es decir, entonces, quiero decir que, pero si es que no cuentan nada, pero sobre todo hay algo para mí muy importante en el por qué la ficción da más miedo que otras cosas, que es, que tiene metáfora, que tiene capas, es decir, que tú ves algo y piensas qué simboliza ese algo. Si tú ves la historia de Juan Carlos y cómo llega lo que llega, si leís la novela de Pilar, que eso sí lo podéis leer porque eso no hay ningún problema, veréis que entiendes perfectamente cómo crecen los personajes y cómo llegan a ser lo que llegan a ser. Es decir, ellos generan la historia. Hacer una serie de historia, una novela de historia no es hablar de los hitos que se dan y luego a ver qué ha pasado con los personajes. No, los personajes son los que generan los hitos y te das cuenta de que todo lo que vemos del personaje de afán por el dinero, de afán por tal, es algo que ves justificado en la hambruna y pobreza de todas las familias reales en Europa durante el siglo XX buscando país donde reinar, hay un capítulo que se dio también en el podcast y que es muy llamativo y en tu novela es fantástico que es la madre de la reina Sofía organizó un crucero por las aguas griegas a las familias reales con sus hijos jóvenes para que se conocieran. O sea, era el crucero, o sea, el riete de la serie aquella del bote del Love of Both, es decir, era verdaderamente para que se... celestinesco. o sea, todas las... que de hecho es donde conoció Juan Carlos la Sofía aunque no le hizo mucho caso porque se enrolló con... Con María Gabriela de Saboya. Con María Gabriela de Saboya. Entonces, claro, dices, todo eso, si lo ves, dices, pero si tú ves una serie de documentales por muy bien hechos que estén en el que además no solo no hay metáfora sino que, siento decirlo, me da la sensación de que se ciñen más en machacar al ya machacado pero no plantear que a lo mejor hay algo ahí que no funciona que se puede repetir. No sé si me explico por dónde voy. Es decir, es como si se ataca algo para lavar la cara a todo lo demás. A mí muchas veces me llama la atención los documentales que no hay huella de otra cosa que no sea el emérito, ¿no? que tiene tajo para contar pero que dices, ah, eso lo pasa ahí en ese lado, ¿no? Entonces, yo creo que la ficción es mucho más atrevida y de hecho The Crown define más a la reina Isabel que ningún documental que hayan hecho de ella. Y además es que estoy convencido de que la reina Isabel vio The Crown y que se lo pasaba bien. Estoy convencido. Es decir, porque eso sería y porque además contando todo lo que contaba tenía un respeto. Es decir, tú veías la serie de The Crown y decías, pero que es una familia real en el siglo XX y la veías y veías lo que era pero al final te contaba las historias y tú las entendías, comprendías, lo hilabas con la historia que era lo que nosotros lo que hacían de Pilar en la novela y queríamos hacer con la serie. David Treban, el texto que escribió en El País antes de ayer y os recomiendo sobre este tema precisamente de por qué no se escribe nada de cosas como esta. Decía que tenemos una gran serie pendiente sobre el libro que ha hecho Alberto Reyero de las residencias de Madrid, de cómo se dejó abandonada tanta gente en las residencias, documentado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tampoco se hará porque yo llevo, es uno de los temas que tengo yo en otras series y tampoco logramos moverla. Con lo cual se llega también a una conclusión que es una idea de una filosofía del entretenimiento. Es decir, que yo creo que en España salvo casos excepcionales todo aquello que puede levantar ampollas alguien piensa que es mejor evitárselo al público. No sufras. No va a llegar alguien al... La teoría de antes era, cuando era la televisión en abierto, era, no va a llegar a la gente a las nueve de la noche a casa y vas a hacerla sufrir. Que también puedes decir, pues hombre, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención en la televisión danesa. Hay una cláusula, lo hemos hablado muchas veces aquí, o sea, que los que sepáis de series ya estáis hartos de mí diciendo esto. Hay una cláusula en la televisión danesa que hagas la serie que hagas tienes que cumplir como creador y guionista y es que tu proyecto y tu serie tiene que ayudar a entender al ciudadano danés el mundo en el que vive. Y claro, ¿cómo vamos a entender el mundo en el que vivimos si no hemos contado ni hemos dicho ni hemos nada en series de todo nuestro pasado más cercano? Y yo creo que ese es el verdadero problema y dentro de ese problema pues está hablar del rey o hablar de otras cosas. Es decir, porque no hay una serie sobre todo el tema de la pederastia en la iglesia que se tiene documentado desde hace muchos años tampoco veréis una serie. Sin embargo, tú veis La Noz Duty y una de la temporada esencial e incluso Andravor y al final tiene una trama de lo que es el tema de la pederastia de gente muy conocida avalada y defendida por la propia policía. Es decir, tú dices, hombre, pues no sé, debemos de ser más tontos que el resto de Europa o que incluso en Estados Unidos donde está toda la industria no se cortan en hablar en The Wire de todo lo que es la justicia, la policía o en Breaking Bad. Breaking Bad lo que mueve al protagonista como es químico y podría ser haber sido una estrella de esta frustración lo que mueve Breaking Bad al protagonista a hacer droga es que se está muriendo y su mujer y su hijo que es disminuido no van a tener un seguro médico. Es decir, que hasta cuando ves géneros de policía o de terror o de lo que sea ves que detrás hay algo social que está moviendo esa narración y aquí a lo mejor muchas veces es puro género o no arañas nada. Pero vamos, que insisto, manos negras no hay, simplemente que estamos en lo que dice David Truva que estamos viendo ya una serie de Boris Johnson pero nunca veremos una de Felipe González ni de Aznar ni de... Bueno, tú no llamas manos negras yo sí yo creo precisamente tú dices que da miedo la ficción porque la ficción es lo que realmente cala en el ciudadano un documental pues lo ves pero la ficción es lo que realmente hace reflexionar como dices tú muy bien muy acertadamente y es lo que puede mover conciencias y lo que puede hacer tambalear incluso yo creo bueno, yo recuerdo la serie inglesa Line of Duty que supongo que la conoces que tiene varias temporadas que precisamente habla de la pederastia sale incluso una especie también de actor de televisión que también es detenido y tal y cual y esto movió muchas conciencias en Inglaterra precisamente a pesar de que eso sí que era una serie de ficción pero yo creo que detrás de todas las trabas que se ponen a hacer series sobre la monarquía hay la voluntad de no tocar este tinglado de ninguna de las maneras y que la gente nos haga preguntas y que alguien no empiece a pensar oye, pues para qué nos sirve la monarquía para qué nos sirven los reyes han hecho todo esto bueno, todo esto es negativo lo positivo que es pues yo lo positivo no lo veo nada entonces si algún ciudadano empieza a cuestionarse esto por una serie de televisión puede ser que se cuestionen cien, mil o un millón y cada vez más entonces esto es lo que no conviene porque sería tocar el sistema y el sistema no se puede mover entonces yo llámalo como quieras pero yo creo que sí que hay una voluntad de no tocar la monarquía hombre, te puedes meter en programas del corazón con don Juan Carlos con las novias ahora va a salir una serie sobre Bárbara Rey en la que creo que no habla nada del rey en fin, puedes hacer alguna cosilla mujeriego bueno, los millones estos de Corina y por esa mala mujer pues fíjate tú el pobre hombre se metió en estos líos se puede hablar a este nivel pero un análisis profundo o sea, realmente los que hemos escrito libros sobre este tema y hemos escrito libros serios y documentados o sea, que decir esto que se pongan imágenes estos es que no conviene en absoluto o sea, que llámalo censura o llámalo mano negra o llámalo como quieras porque claro, si la gente supiera que la operación todo lo que pasó con el cómo se trajo a Juan Carlos del accidente de África exacto que venían todos que parecen el capitán tan en Saracov en el avión hombre, claro o cuando de repente en la operación que él creía que era más grave de lo que al final fue que toda esa noche y todo el tal quien estuvo a su lado no fue su familia sino sí, sí, yo estuve allí o sea, que decir yo estuve en el hospital clínico toda la noche precisamente en que lo estaban operando y quien estaba con él en la habitación era Corina que ya había dejado de estar con él claro y que le llamó por favor para que la acompañara porque él creía que no salía de ahí y fue Corina y luego la familia en realidad llegó al día siguiente claro, y la reina fue porque nos movimos los periodistas que estábamos ahí a pie de hospital empezamos en nuestros programas a decir ¿qué pasa? la reina no está la reina no está ¿qué pasa? se está muriendo el rey de España y no está la reina a su lado y la reina sabiendo que Corina estaba con su marido que su marido estaba con su amante tuvo que coger un avión desde Madrid venir aquí a hacer el paripe de que entró en la habitación y que estuvo con él cuando en realidad ni siquiera llegó a verlo y luego se fue por la tarde bueno, esta es una anécdota que no tiene nada que ver con lo que hablamos pero luego ya se fue por la tarde en el clínico yo estaba abajo bueno, que se decía que le tenían preparada una habitación para que estuviera allí tranquila haciendo tiempo bueno, estuvo en una habitación con las relaciones públicas del hospital que era el hospital clínico y luego abajo había un pequeño éramos un pequeño grupo de periodistas y yo creo que ha sido la única rueda de prensa que ha dado doña Safía en su vida entonces se puso en el centro de la sala del vestíbulo ese del hospital clínico que hay por la salida de urgencias entonces se puso allá en medio a hablar y entonces empezó a decir ¡ay! el rey está muy bien me ha dado recuerdos para todos vosotros que está muy bien que está muy contento muy agradecido de que estéis aquí abajo y de verdad que os envío un gran saludo y en ese momento uno de los periodistas le preguntó señora ¿cuál han sido las primeras palabras que han dicho? ¿cuál se ha despertado de la anestesia? y entonces doña Sofía no tenía ese discurso preparado no le habían dicho nada y fue el único momento que yo la vi vacilar yo estaba muy estaba a dos metros de ella entonces se giró hacia su jefe de prensa que en esa época era Iribarren un militar navarro muy simpático entonces se giró como diciendo ¿qué digo? y el rey Iribarren le dijo ha preguntado por sus hijos ha preguntado por sus hijos dijo enseguida y luego nos enteramos que todo aquello había sido una comedia absoluta yo esto lo he ido contando lo he contado en mis libros lo he contado a veces en televisión pero todos los detalles de ese día o sea todos los detalles de ese día yo todavía no los he contado no me atrevo a contarlos y creo que si los contara me pasaría algo yo cuando publiqué por ejemplo La Soledad de la Reina a mí me tuve cantidad de problemas a mí me despidieron de los trabajos donde estaba de los programas en los que colaboraba los sitios donde estaba trabajando me despidieron me llamaron de Casa Real el libro salió yo trabajaba en El Mundo en el periódico El Mundo en esa época el libro salió lo llevábamos el proyecto en secreto y salió el sábado salió una especie de reseña del libro y el lunes estaba ya distribuido en todas las librerías y entonces el lunes a primera hora me llamaron de Casa Real me llamó Javier Ayuso que en esa época era jefe de prensa de Casa Real de comunicación y me dijo oye Pilar que sepas que tenemos tu libro aquí en Zarzuela que lo hemos leído no nos ha gustado no le ha gustado el señor no le ha gustado la señora no le ha gustado a nadie no podemos no dijo por desgracia tengo que ser honesta no dijo por desgracia pero yo creo que los ánimos eran decir por desgracia no podemos parar su publicación estamos por la libertad de expresión se había obligado a decir pero que sepas que nos ha disgustado terriblemente y como no podían prohibirlo ni podían hacer nada pues yo tengo inspecciones de hacienda todos los años en esa época me quedé sin trabajo tuve la suerte de que mi libro se vendió mucho se sigue vendiendo tuve el apoyo también de mi periódico y de la editora esto también es verdad pero bueno fue una época horrible que yo recuerdo como de las peores de mi vida o sea que decir aquello que tenía y muchas cosas más que no puedo decir porque no tengo pruebas pero que realmente estoy segura de que son verdad a mí me ha perjudicado muchísimo escribir sobre la familia real o sea yo hubiera sido muy feliz hablando de pues de Julio Iglesias toda la vida ¿entiendes? pero el hecho de haber publicado estos libros sobre la familia real y haber tenido la inmensa alegría de cuando me llamasteis vosotros de pensar que este libro que era la obra cumbre de mi vida en este tema en el tema de la Casa Real se iba a publicar que ibas a hacer tú el guión y que luego no se hiciera ha sido una de las mis grandes frustraciones profesionales yo esto no se lo voy a perdonar a los reyes yo insisto que no creo que haya un este concreto pero que también insisto que es mucho más fácil hablar de una reina del siglo XV que de un rey del siglo XXI aunque yo por ejemplo tengo una anécdota en el Ministerio del Tiempo cuando hice el capítulo de la Armada Invencible un requete heredero de Medina Sidonia que dirigió la Armada Invencible y creo que llamó a su abogado al niño para quejarse ¿ah, sí? sí yo recuerdo que le envié la carta ¿dónde está la carta autógrafa del duque de Medina de Sidonia diciendo a Felipe II que por Dios no le volviera más a meterle encima de un barco ¿me entiendes? con lo cual evidentemente la cosa no prosperaba pero si no yo no sabía todo lo tuyo y me parece me parece terrible hay de todos modos muchas cosas muy curiosas yo ahora mismo acabo de ver una serie que no sé si tiene un año se ha estrenado hace poco en Noruega que se llama el último rey de Noruega que se inventa un rey porque no es Olaf es un tal Johan que esa es otra cosa hay una metáfora ¿no? porque de repente aquí si hablas del rey de España no puedes hacer que se llama Pepe y lo estás haciendo porque no puedes nombrar no te lo crees aquí en España todo tiene que ser real y como es real pues no te dejan ¿no? bueno el caso es que hay un tal rey Johan que de repente descubre que es el rey de Noruega y descubre que por unas encuestas solo le acepta el 48% de su población y que además el nuevo gobierno tiene un líder republicano en Noruega entonces contrata a una jefa de imagen para ver qué puede hacer para demostrar al pueblo de Noruega que trabaja y que hace algo es comedia y me parece que en comedia está contando cosas impresionantes y se está se está metiendo en Noruega y nadie ha muerto por ello ¿no? entonces quiero decir que sí es cierto que aquí estamos en una situación en una actitud un poco como os he dicho antes yo no con Pilar he tenido un trato meramente profesional y yo no sabía todo lo que estaba contando con lo cual yo ahora estoy por irme al lavabo y que siga hablando ella ¿me explico? es decir porque me ha dejado impresionado o sea que sí, sí no es que claro es que pagar un precio muy alto yo creo que ahora mismo no se haría eso a lo mejor porque claro tú eres pionera en ese sentido pero sí llama la atención que nadie quiera uy uy no me meto en problemas entonces claro si somos tan modernos si somos tan libres si somos a mí hay una yo recomiendo que vayáis a ver una película argentina maravillosa que se llama Argentina 1985 porque es una demostración como un país habla de su de su pasado ahora también hay un pequeño problema yo tengo una teoría de esto que a ver qué opinas tú cuando se hacen películas bélicas claro en la última guerra mundial ganaron los buenos en cierto modo contra el nazismo bueno luego llegó Hiroshima madres y tal y nos dimos cuenta de que la cosa estaba un poco chunga en general pero los buenos tienen muy fácil hacer películas de ellos pero cuando estés del otro lado incluso en España bueno sí Franco escribió Raza y se hizo todo a mí la legión y todo ese tipo de cine que era publicitario pero cuando ha pasado el tiempo incluso si os dais cuenta cuando se habla de la guerra se habla de la infancia en la guerra se habla de la educación sexual en la guerra películas de la guerra que verdaderamente hablen del tema las vacaciones del 36 quizás la única una de Mac que hacía Antonio Gález que era maravillosa y de repente hay cuatro películas de la guerra que hablen del verdadero tema de la guerra es decir y la última que ha hecho a Menabas de tema que lo cuenta pero que luego también se dice que una monona salió tan a buenas como se dice esto como ahora todas aquellas series una serie estupenda que era del 23 que se fue en Televisión Española ¿os acordáis? con una guionista estupenda Lena Medina y de repente dice pues claro como el discurso era que todos nos creíamos pero que a lo mejor no le había que contar la historia del 23F no sé si me entonces claro ahí es donde verdaderamente te das cuenta de que es muy difícil en España tenemos fuerza con nuestra historia porque en realidad también en la última nos hemos creído el lenguaje de los americanos son los buenos en la guerra mundial los americanos tal y cual pero es que nosotros no estábamos con los americanos no sé si me explico a nosotros nos dieron luego o sea nuestra relación con los americanos es bienvenido Mr. Marshall y ahora que hablamos de Berlanga probablemente nadie ha contado lo que es este país como Berlanga o como Atrago a las Tres o como ese tipo de películas que tampoco vemos muchas a menudo yo creo que vivimos una especie de inopia sentimental y emocional como el Soma de Aldous Huxley de Un mundo feliz en el que este tema no lo toques niño esto déjalo mételo a la cama a mí me recuerda mucho a lo que me decía mi madre cuando yo tenía 17 años cuando murió Franco y claro te pillas con 14 15 y 16 y siempre mi madre y la madre y mis amigos cuando nos decíamos nos decían no hables de política no hables de política y yo creo que esa frase de nuestras madres todavía sigue razonando por eso los jóvenes hay tanto desconocimiento de la historia en la gente joven si se cree que Franco perdió las elecciones porque además había como una especie de porque claro ha sido un poco la ley del péndulo hemos sido hemos pasado yo soy vengo de una familia muy de derechas yo no lo soy pero me volví roja de mayor como si dijéramos pero vengo de una familia muy conservadora mi padre estuvo preso toda la guerra era farangista estuvo en la prisión modelo y uno de mis tíos murió en la división azul pues bueno a mí me encantaría he sacado a mi tío y a toda mi familia en mis libros para su desgracia porque no les hace ninguna gracia pero bueno han sido protagonistas de varios de mis libros pero a mí por ejemplo me encantaría escribir la epopeya de mi tío que tenía 18 años aislándolo de lo que significaba la división azul y todo pero como él eso también es una serie es una novela es una película un tío de 18 años de una familia bien de una familia adinerada ¿qué le hizo enrolarse irse a morir a esta librada? algunos fueron por ideología y otros como Berlanga para lavar el nombre o sea muchos fueron a la división azul para lavar el nombre de su familia y gente para que pudiera ser transmitida a la sociedad y también pensemos que algunos habrán ido por ideales porque sí, sí no había por ideales también un chico de 18 años pero que había un poco gente que podía digamos convalidar años de cárcel como por esto creo que nos quedan diez minutos y yo creo que es hora de que si queréis preguntar algo alguien pregunte ¿hay micro? buenas noches pues yo un poco por lo que dices dices el problema es que no te dicen que sí pero claro ¿quién dice que sí? y ¿quién dice que no? bueno vamos a ver esto es un tema muy fácil y que además no hay lazos concatenados es un problema de que tú vas a una plataforma o vas a una cadena con unos ejecutivos que leen tu proyecto que te leen otros cien y deciden cual se hace no es digamos una mecánica industrial esto es la selección de la industria sí, sí y que está sesgada en un de un determinado tipo ¿no? yo me recuerdo de todo lo que estás explicando un poco la ocultación de la historia por ejemplo tú miras los personajes del siglo XIX y toda digamos la gente fantástica que había en el siglo XIX y que eran personajes de primera línea y nadie los conoce sí, sí nadie 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 y por ejemplo como tema yo creo que hay un tema ya que hablabais de temas que se pueden hacer yo por ejemplo que hay un tema fantástico que es el expediente Picasso allí es el momento que España pierde la democracia y esto nadie lo ha explicado y nadie lo conoce ni nadie ha contado la variable Kissinger en nuestra transición ni la CIA ni como el primer discurso que dice en un balcón franco tras el asesinato de Carrero Blanco dice una frase tan increíble como no es mal que por bien no venga o sea es que porque nadie se puede creer que aquello pasará sin que al lado de la embajada americana con un no sé qué es decir por ejemplo con un terrorismo de extrema derecha brutal que yo viví porque perdí amigos de hecho compañeros de facultad y es que claro los siete días de enero de los abogados aquel enero que fue trágico en Madrid y luego también hay otra cosa que parece que claro parece que es que claro es que eso es el pasado sí pero luego el otro día hay un partido que para hablar de España saca a don Pelayo porque el pasado tiene que ser digamos glorioso porque si no es glorioso mejor no hablar de él yo de hecho hice un capítulo de Felipe II en el Ministerio del Tiempo del cual no se habló nunca nadie en prensa se habla de todos los capítulos y de ese todo el mundo se cayó y lo hice ante la aparición de historiadores como Roca Barea como tal como la leyenda negra que también la hay pero que bueno hay un poco de todo e hice un capítulo de Felipe II diciendo el pasado es glorioso pero ¿y si viviéramos ahora ese mismo pasado? No había derechos de las mujeres no había constitución viviríamos fatal porque todo el dinero que se recaudaba era para la guerra que tenía España continuamente o en Europa o con el Moro es decir esa apelación al pasado glorioso es lo más dañino sobre todo porque muchas veces hablan de una España que no se llama es como decir no existía España casi ni Castilla cuando conocí me explico pero lo que dice que realmente hay personajes en el siglo XIX interesantísimos yo escribí un libro sobre Eugenia de Montijo muy poca gente sabe quién es Eugenia de Montijo y fue la española que ha tenido el papel más importante en toda la historia de esta nación porque fue emperatriz de los franceses y yo escribí un libro sobre ella y en esa época en Granada ella nació en Granada en Granada con mi libro abrieron la ruta Eugenia de Montijo o sea era una absoluta desconocida aquí estábamos hablando todo el día de Sisi Emperatriz de la zarina de Rusia de no sé qué no sé cuántos y el libro ese que por cierto fue mi primera frustración porque también me compraron los derechos y tampoco se hizo o sea que realmente he tenido muy mala suerte me acabo de acordar ahora pero realmente sí es cierto que hay varios personajes impresionantes cuya vida es la vida bueno una vida interesantísima que daría para series y daría para todo también le digo que muchas veces estos temas no es de la industria que es más cara también como la industria tiene un mecanismo de qué temas compra o no el creador o el guionista o la productora sabe que como eso no lo van a comprar ni lo hace con lo cual entras en un terreno como de autocensura previa que si estos temas pues ni te los plantas escribir porque dices menos yo que soy muy tonto y muy pesado y tengo todos los temas estos que no se hacen y tengo o sea propones tú el tema y entonces si tú quieres tú mismo como claro dices claro tú necesitas un dinero vivir pagar hipoteca y dices voy a hacer una serie para que va a ser que me encanta hacer y dices vale una de Franco luego una del Rey Emérito luego tal eso me lo puedo permitir yo que yo ya estoy de vuelta no sé si me explico lo que quiero decir pero cualquiera que de repente quiera empezar haciendo temas traumáticos pues claro evidentemente no va a vivir de ello ¿me entiendes? es decir lo que sí es cierto es que insisto hay ejemplos que demuestran que funciona que tiene que tiene digamos público como fariña y que es así también hay otra cosa que pasa que es que ya ahí ya nos descolocamos todos porque ahora mismo España yo creo que es el único país europeo en el que la ficción en abierto está casi proscrita no sé si me explico porque tú vosotros veis todas las series que hemos citado noruegas inglesas y tienen 6 millones o sea Francia ha estrenado en la televisión pública 30 y tantas temporadas nuevas la BBC 1 no la 2 la 3 la 4 la 1 5 de los 7 días de la semana 5 de los 7 días de la semana tiene ficción inglesa entonces aquí no se produce entonces Antena 3 emite que lo hace muy bien Antena 3 media pero lo hace estrena un capítulo Tele 5 que antes era una cadena de las series ¿os acordáis? de repente pues determinado tipo de series me da igual aquí ya no entro en el tema pero bueno pues se ha hecho una pero es que la gente no se ha acostumbrado ya a ver una serie un capítulo a la semana quizá también es que han cambiado los hábitos sí pero luego ves y luego ya estás en otro terreno que es de las plataformas que no es español aunque tenga sede nacional entonces para mí The Crown es un milagro por cierto The Crown no es una serie que jamás podría hacer la BBC como no podría ser la BBC la nuestra pero lo hace una plataforma con afán de prestigio que te hace The Crown con todo el equipo de técnicos y actores de la BBC por cierto pero no la televisión pública entonces claro nosotros las plataformas vivimos la ficción española vive más de las plataformas que de lo que es la ficción en abierto con lo cual ha habido también una zanja muy grande entre la emotividad que genera la ficción el impacto que tiene la sociedad que para mí junto con la educación escolar etcétera etcétera la ficción es una seña de identidad una seña de cultura y una seña de saber quién eres y nosotros la estamos perdiendo y se están haciendo series cada vez mejor hechas o sea que eso no ni quita la serie que viene ahora de Ana Costa toca ya un tema fuerte o sea hay gente joven que está tocando temas sociales temas fuertes pero el envoltorio general está como cerrado lo tienes que ver en su gestión no hay como se diría la gran fiesta social de que todos compartimos poniendo en nuestra casa la televisión una serie en común no sé si me explico y en Europa sí sigue existiendo las cadenas nórdicas son públicas la BBC es pública ZDF que produce con todo y tal y son series públicas que se meten en abierto y que tienen un 40% de audiencia 6 millones mientras que aquí la teoría que tenemos todos es la televisión en abierto las series en abierto ya no funcionan y el resto de Europa es lo contrario pero no nos lo cuentan ¿no? ¿Alguna vez sí? Yo creo que también no sé por qué razón pero yo diría que el concepto que se tiene no sé si es en el en España como tal en el Reino de España como queríamos llamarlo de la cultura desde el punto de vista amplio del concepto creo que nos engañamos mucho o hay quien lo crea así o los que tienen que decidir sobre esto creo se equivocan para mi gusto porque piensan que la cultura es o exclusivamente para super intelectuales digamos y que la cultura en todo caso como mucho nos dejan que sea entretenimiento para entretenernos para que no pensemos demasiado y esta otra visión que tú pones sobre la mesa tan interesante que es que puede servir para ambas cosas y que nos ayuda a todos a comprendernos mutuamente y yo diría que este es el problema real para que se piense en todo este tipo de cosas y además es nuestra identidad y una manera o sea yo recuerdo que series no necesariamente políticas yo viajé bastante con el ministerio y cuando tú ibas por Latinoamérica o por Europa evidentemente el ministerio no llegaba al nivel popular de la casa de papel ni de lejos y me alegro mucho por mi amigo a la espina pero cuando tú ibas por toda Latinoamérica incluso Italia Francia la gente te hablaba de la casa de papel de Merlí de ministerio de vis a vis y hablaban de España con admiración y eso es muy importante todo empezó una vez que Montoro el ministro que persigue cuando a quien lo conocemos bien porque a mí también me hizo una revisión un día que dije una cosa que dijo en el Congreso que un capítulo de televisión costara hablo de Montoro hace años 500.000 euros que era lo que Isabel costaba 500.000 euros cada capítulo y al ministerio 550.000 costaban y la gente no se lo creía porque era un esfuerzo improbo para poder hacer eso con ese dinero de 70 minutos además que eran de 50 Montoro dijo bueno para hacer solo entretenimiento me parece un poco caro y nadie del hemiciclo se levantó y le dijo señor Montoro ¿sabe usted cuánto vale una serie inglesa o una serie francesa? ¿sabe usted que las series son industria? ¿sabe que las series dan mucho más trabajo aparte incluso que el cine que muchas industrias que nosotros nos creemos que son importantes lo que es la industria televisiva la supera pero nadie dijo nada Montoro se quedó tan tranquilo nadie dijo nada y de repente por ejemplo acaba de pasar un poco más lento que la primera ministra inglesa que ha durado un mes y medio pero el presidente de Televisión Española Pérez Tornero y sus acólitos que son bien conocidos aquí en Cantaluña han estado año y medio y yo no he visto mayor desprecio por la ficción ni por la cultura televisiva es decir tú veías quién se llevaba los premios sonda los premios internacionales y estaba Cuéntame Isabel El Ministerio era Televisión Española era puntera a nivel mundial ha producido una TV movie y dos temporadas en año y medio o sea el olvido es absoluto y no sé cómo es posible que alguien se mantenga ni siquiera un año sobre todo tal como avanza el mundo sin entender que la ficción es una industria yo y eso para que os vayáis ya todavía más desilusionados a casa yo oí una frase en un ejecutivo que no está ya ejerciendo en la cadena pública pero es una frase que he oído y que notas que siente mucha gente de la pública para mí en el sentido de los más inteligentes y los que están haciendo una labor impresionante es Antena 3 que lo tiene muy claro y está haciendo las cosas como se tiene que hacer ¿no? creando industria pero la frase es la siguiente oye si existe Netflix ¿por qué tenemos que hacer nosotros series? se te congela la sangre no sé si me voy solo con eso ¿no? es de y lo dices pero claro es que la gente no viaja no ve no sabe que existe la BBC no sabe que existe Denmark's Radio no sabe que existe y que es Europa que somos Europa que no somos digamos la industria americana que es tan potente que todo lo toca en cierto modo ¿no? en Estados Unidos la industria es tan potente que se habla de dopesic del excesivo consumo de superfacientes para que dejaron colgados a media población ahí tocan temas muy fuertes porque la industria necesita de todo para hablar de ello en Estados Unidos ¿no? pero claro cuando llegas aquí te das cuenta que si existe Netflix ¿para qué vamos a hacer nosotros series? y ese es el grave problema la no identidad cultural ¿alguna pregunta más? al principio Javier has dicho que en Media Pro no perdían la esperanza de hacer la serie pero tú tienes la esperanza o ya ni eso yo lo que pasa es que tienes que también tengo una serie de Franco esperando o sea es que también yo soy muy tonto elijo unos temas ¿me entiendes? pero yo nunca nunca se sabe y además yo creo que cualquiera que verdaderamente lea los guiones y la estructura de la serie y tal es tan divertida porque claro The Crown es The Crown pero es que yo el rey es The Crown y Berlanga porque hay cosas de no creer ¿me entiendes? es decir entonces dices a mí mi principal valedor amigo y contacto en Media Pro que quiero mucho siempre me dice Sara algún día Sara y digo pues bueno estupendo pues llamas y lo ponemos pero ellos sí yo creo que ellos tienen todavía ellos creen que sí porque yo antes de verano también me puse en contacto con ellos y digo me pregunté ¿qué pasa? ¿cómo que qué pasa? yo digo no con la serie yo claro tampoco es tu mundo pero yo tampoco es un mundo que domine no la serie ¿te acuerdas? ¿va a salir o qué? sí ¿por qué? ¿pasa algo? o sea como extrañado yo digo ah pues debo ser aquí una inocente digo no ¿cómo han pasado dos años? ¿cuánto han pasado dos años? no pero estos son proyectos muy a largo plazo digo ¿sabes qué pasa? que no vamos a ver la serie del rey y en eso sí les entiendo a MediaPro y no entiendo tampoco a la industria la serie del rey es un tema tan tan vivo que era un momento perfecto para hacerla no sé si me entendéis esa era una oportunidad para hacerla yo recuerdo el caso de Fariña Fariña se iba a emitir en la sexta creo porque no era tal la droga en la Galicia pero si os acordáis hubo algo que cambió todo uno de los encasados de los el alcalde demanda y secuestra en el libro se convierte en un notición y Antena 3 dice Antena 3 y la vio todo el mundo porque la campaña de prensa se la había hecho el que había denunciado y había secuestrado el libro entonces claro el rey era un tema tan especial al que sí tocaba pero es que cada pico de popularidad de don Juan Carlos que ha tenido un montón cuando se fue a Abu Dhabi cuando volvió cuando fue a Sanjenjo cuando se decía que estaba enfermo o sea ha habido momentos que todos decíamos fíjate tú es que ahora es el momento de sacar la serie es que es increíble y porque tú también claro llegará el momento biológico que ocurrirá y porque tú sacaste además la novela que además era perfecta y hay mil novelas y de hecho la prueba de que es el momento son los documentales que han salido ahora también os digo que en general el promedio de que se toque yo quitando el Ministerio del Tiempo que lo hicimos lo enseñamos y te lo hice en España y la noticia de inmediato que sí luego ya vienen otros problemas pero no vienen aquí al caso una serie puede tardar 5, 6, 7 años desde que empiezas hasta que la consigues vender es lo normal os lo aviso es decir que en ese sentido yo sí entiendo la esperanza de MediaPro porque todavía te quedan por pasar cosas y por descubrir más cosas no te creas que la cosa bueno tú ya la sabes y te las callas pero a ver seguro 6, 7 años más que una va cumpliendo sus años pero te quiero decir que para mí es muy difícil yo las únicas series que he hecho y según las he hecho ya se han ido a producir desde el Ministerio del Tiempo y aquí Infidels y ¿cómo va a la mano en el Manchon? porque aquí estaba alguien que en ese sentido tenía muy claro el pálpito de las cosas y qué tipo de ta que era yo me llevaba muy bien trabajando que era Mónica Terribas y que de repente según cogía decía esto vale al horno no sé si me explico no entraba en esos rollos de vamos a esperar pero es lo raro también os lo digo es lo raro yo cuando me ha pasado esto es increíble pero si una serie normalmente puede estar de hecho Isabel por ejemplo Isabel estuvo dos años ya comprada por Televisión Española Televisión Española no estaba contenta con lo que se le estaba dando a los dos años y medio entro yo y hago algo que les gusta y ya se empieza Isabel pero entre que se fue la idea se intentó vender y ya comprada empezaron a hacer guiones pasaron dos años y medio y estaba o sea que el proceso televisivo lo que pasa es que él es hora convive en una industria muy voraz que necesita de muchas series produciendo muchas series para para que muramos un día viendo las series en casa es decir porque ahora mismo en Netflix tiene que producir un montón para poder llenar toda la parrilla a nivel mundial etc pero en general una serie de este calibre tampoco es aquí pero sí es cierto que no tener noticias es lo que y sobre todo no tener noticias es que hayan aparecido tan rápido los documentales como para ya hemos hablado esa sensación ha sido pues no lo sé no lo sé ¿tú qué crees? hombre sí la verdad es que se producirá una eclosión pero nuestra serie no va a quedarse solo con el rey muerto que nuestra serie no habla solo del rey muerto habla bueno en la serie bueno en el libro prácticamente no es que muera pero desaparece civilmente que es como si muriera sí pero si te das cuenta en la biblia que te envié es decir nosotros en la segunda temporada por ejemplo hacemos algo muy como dirían de crown aunque en Isabel ya se hacía de repente hay un capítulo que es Carmen Díaz de Rivera o sea hay veces que ríes el protagonista pero a veces alguien de ese momento como Suárez o Díaz de Rivera el caso Kío Colón de Carvajal que acaba en la cárcel por él también es un protagonista de hecho hay un capítulo que se llama Todos a la cárcel como la película de Berlanga porque fueron todos a la cárcel menos él porque fue alguien que dijo he sido yo es decir que según avanzas la tercera temporada se ve la llegada de Leticia y la difícil incorporación de Leticia y Escorina claro es que bueno es que es una vida llena de acontecimientos protagónicos todos son interesantes y Urda Garín y Cristina de Borbón es decir que no es solo no es solo el rey es que hay un montón de cosas o sea que desde la parte primera claro es el rey de niño que la vas viendo de niño pero que según avanza nosotros hablamos de todo de lo que es el rey de lo que hay alrededor y de lo que no es el rey eso también que quede claro eran tres temporadas con lo cual llegábamos hasta de hecho en la Biblia en la parte final pone los últimos capítulos no están diseñados en espera de lo que ocurra una cosa cortita a ver como este país no tiene remedio habéis intentado vender alguna vez vuestros proyectos alguna plataforma extranjera quizás sería la manera de llegar a ver algo nuestro algo potable que nos venga de fuera si aquí no hay remedio porque no lo hay hombre hay una productora americana que está haciendo otra serie del rey que es la que hizo produjo Homeland yo creo que es un caso y con unos guionistas estupendos pero claro el otro día leía un ejecutivo americano sobre el proyecto y decía claro es que tenemos que ver una visión global ¿qué visión global? es decir no hemos visto ya nosotros Hill Street Blues y sabemos como la policía americana y entendemos el significado la metáfora lo que hay detrás de eso yo creo que al final lo local es hiperuniversal ¿cómo puede entender un señor de Missouri The Crown? la reina Isabel de Inglaterra vamos le da un yuyu no sé si me entienden no puede entenderlo a mí ese rollo de y es cierto tendría que entrar pero bueno claro que tiene que tener también un apéndice de producción local ahora el caso de The Crown es un milagro The Crown se rodean a Inglaterra se rodean a actores ingleses técnicos ingleses tal pero es capital americano pero es un caso milagroso yo creo que bueno uno de los proyectos que tengo en cartera me lo ha comprado una productora alemana o sea que en Alemania hay mucho interés por los temas monárquicos o sea que bueno tampoco sé cuando venga aquí cuando me inviten el año que viene si volvemos a hablar del tema os diré todavía no ha salido nada de aquello o sea que o sea que fe no tengo bueno quería hacer una bueno muy interesante todo este debate habré muchos puntos de reflexión un tema más técnico de producción digamos en este mundo de la producción sabéis perfectamente que está muy vinculada a un intangible que son los derechos si yo quiero hacer una película sobre ti tendré que pedirte permiso ¿cómo se tramita esto con el rey? bueno eso también la novela de Pilar es la salvación cuando tú compras una novela en la producción audiovisual se amparan los derechos de la novela y como tú me has dicho a ti nadie te ha puesto nunca una denuncia nunca he tenido escrito una docena de libros sobre la familia real jamás he tenido una demanda una rectificación una carta de de réplica o me han obligado mis libros han hecho varias ediciones podríamos haber cambiado en las ediciones sucesivas algún tema si hubiera molestado a alguien y la verdad es que nunca he tenido porque lo que cuento es verdad o sea yo tengo también que desechar hay muchas cosas sobre don Juan Carlos que se cuentan que no son verdad eso también es cierto y entonces hay mucha gente que quiere darlas por buenas porque así piensan que en este totum revolutum todo el mundo va a decir ah todos lo inventan todos mentira no hay rumores que sí que son ciertos y otros que no lo son entonces separar un poco el grano de la paja creo que es también una de las grandes dificultades con las que nos encontramos no todo vale no exacto no todo vale la mozarowsky no el rey no la mató el alber este que se ha muerto en la bisbal no era hijo del rey la belga tampoco o sea tienes que separar las cosas que son verdad de las que no lo son porque también es cierto que hay mucha gente que intenta engañarte esto también es verdad y yo como guionista tiro para adelante pero ahora que por fin te envía los guiones me decía aquí se hablaban de señores y le dije tranquila que si esto se hace te voy a pedir una asesoría continua línea a línea tantos años porque ya hay cosas que no conozco como ella a mí me parece que lo que acaba de decir es muy importante o sea cosas que se achacan al rey que no hizo y que tú reconoces que no hizo duplican el valor de lo que tú dices que hizo porque no todo vale es decir tú salvas el grano de la paja y eso es pero respecto a tu pregunta cuando yo leí el libro de Pilar dije es que es un chollo porque primero está es un arranque de verdad que te enamora compradlo lo que no lo tengáis luego cuando entras en definición de personajes y como de repente entras dices ostras todo lo que dice lo puedo contar porque si a ella no ha tenido la gente que dice no es que nuestros abogados dicen si tú todo lo que dices ya ha estado publicado en un periódico en un vídeo de YouTube en una novela o en un libro de ensayo y tú lo reproduces no te pueden hacer nada si tú puedes decir a lo mejor te pueden denunciar si de repente pones a Sofía fumando un puro en Estados Unidos dicen yo no fumo un puro en mi vida y no lo ha fumado un puro en su vida y hace poco Netflix ha tenido que pagar a una maestra del ajedrez soviética o no sé de qué país bueno de la esfera porque decía que no había ganado nunca a un a un ajedrecista hombre porque la prota de la serie era quien ganaba y les denunció y le han tenido que pagar un dinero les pidieron 5 millones de euros lo han solventado a lo que le darían lo que tú no puedes hacer es entre la los hechos están ahí y los personajes han hecho lo que han hecho y entre medias tú que es lo que hace ya ella en la novela cuentas la lógica de cómo se han podido mover pero si encima están escritos en una novela y esa novela no ha tenido ningún problema legal para una productora o para un guionista es un chollo porque aparte de la validez literaria y artística es un escudo es un escudo legal ¿me entiendes? es esencial y que eso es lo que yo muchas veces yo de hecho hice un documento de la seguridad legal de esta serie lo que llegué a hacer es llegué a hacer un documento de tres folios diciendo ¿por qué no es denunciable esta serie? porque yo me he imaginado ahora dirán este el otro e hice un documento punto por punto ayudándome con mi abogado diciendo ¿por qué esta serie no tiene ningún problema legal? hay una anécdota que no sé si tengo tiempo de contarla con esto acabamos con esto acabamos exacto escribí la biografía de la madre del rey que se llamaba María la Brava y en ese libro por primera vez expliqué que a raíz de sus problemas la muerte de su hijo sobre todo pues había caído en esa enfermedad terrible que es el alcoholismo fue la primera vez que se dijo en un libro y fue un escándalo considerable hasta el punto de que las hermanas de don Juan Carlos fueron a ver a su hermano en audiencia pidieron audiencia y se entrevistaron con él para que fueron con mi libro debajo del brazo el rey les dijo que tontería pero venir a comer quedaros a comer que quiere decir esto de una audiencia comieron los tres y entonces puso doña Pilar puso el libro encima de la mesa dijo Juanito ¿qué pasa? dice que este libro tienes que prohibirlo ah ¿por qué? hombre dice que mamá es una borracha que si mamá tal que si mamá cual y tal y cual y don Juan Carlos estaba comiendo así dijo ¿es mentira? y Pilar dijo no es verdad entonces no puedo hacer nada o sea el mismo rey en ese momento y no pasó absolutamente nada luego se cabreaba más cuando hablaban de él como cuando llegaban las ruedas de prensa siempre estáis diciendo no sé qué luego también se cabreaba un montón pero claro pero luego no y es uno de los libros por cierto que también me han comprado los derechos que no creo que salgan yo quiero acabar recomendando esto es la historia de un fracaso de mi parte como veis yo quiero acabar recomendando a serializados que dedique una sesión entera con ella porque yo mismo me estoy entrando de cosas ahora que estoy delante de ella y me parece impresionante o sea lo cual fijaros muy bien lo que podría suponer la serie porque nosotros hemos estado en común en el arranque con los primeros capítulos y tal pero una serie tiene vida y va creciendo e incluso hay muchas cosas que tú no has escrito que podemos saber que iba a ir creciendo o sea la verdad es que si saliera este proyecto yo creo que sería uno de los proyectos más apasionantes y divertidos sería genial pero divertido y divertido de ir viendo crecer como tal que yo haya hecho en mi vida sin duda bueno pues creo que tenemos que terminar oye que muchísimas gracias por venir y un placer vale gracias 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 por ver el video.